Otra de las ofertas culturales de cara a este fin de semana. Esta nos lleva al domingo, en el Auditorio Maestro Padilla, nos van a contar la historia del soldado. Es una mezcla de danza, teatro y música. Y también hemos querido acercarnos a uno de los ensayos. Juan Domínguez, adelante. Pues Joaquín, nos hemos venido aquí, estamos metidos de lleno en lo que es el ensayo precisamente, de esto que ya te muestro a ti y a todos los espectadores, la historia del soldado. El próximo domingo, día 3 de junio, a partir de las 12 del mediodía, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y tenemos la oportunidad de hablar con el encargado de la dirección escénica que es un buen amigo de esta casa, Paco Cañizares. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que lo tenéis ahí a la vuelta de la esquina, el próximo domingo a las 12 del mediodía. Efectivamente. Ya estamos con los poquitos tensión y nervios del estreno, que aunque la hayamos estrenado previamente ya en Málaga, pero siempre en Almería, con toda la gente conocida, con todo el mundo del teatro, que es nuestro mundo y el mundo del arte, pues siempre hay un poquito más de nervios hacerlo en tu ciudad. Aparte que aquí se va con todo el diseño de luces, de escenografía y con un espacio tan grande y tan estupendo como es el Auditorio Maestro Padilla. ¿Cómo se os ocurre lo de la historia del soldado, Paco? Pues en la historia del soldado hemos encontrado bastante identificación por varias partes. Una, porque Igor Stravinsky con su amigo Ramuz, un gran escritor, se encontraron en París exiliados en la Primera Guerra Mundial. Y como no había dinero para grandes producciones, pues decidieron montar esta pieza que fuera de baja producción, siete músicos solamente y cuatro actores bailarines. Eso, por un lado, para poder rularlo y llevarlo por provincias, ¿no? Cosa que nosotros, como nuestro grupo de teatro, la Dua Teatro y al Líbitu, una anta contemporánea, también hacemos eso. Por otro lado, por el mensaje que lleva, que es la ansiedad que siempre tiene el hombre por atesorar más, atesorar y atesorar, y eso no le da la felicidad. Y como después del soldado hacerse rico, embaucado por el diablo como símbolo, esa parte oscura que todo ser humano lleva y que te induce a hacer cosas que te desvían de tu auténtico camino. Y es esa situación, esa reflexión sobre la necesidad de claridad que debemos el ser humano de enfocar nuestra vida y darle valor e importancia justo a lo que hay que darle, a las cosas sencillas, a las cosas naturales, que normalmente nos olvidamos de ellas y queremos tener mejor coche, mejor chalé. Y en este momento que estamos pasando de crisis, creo que es un mensaje muy positivo. Hablando de mensaje, Paco, el mensaje que tenemos que trasladar a los espectadores es que la obra es básicamente una mezcla de lo que es danza y teatro, ¿no? Efectivamente. Ya fue creada así, por Stravinsky, que fuera oída por la parte musical, que está encima del escenario, que es visible, en vivo. La narración, como estamos viendo ahora el ensayo de esta parte, y la danza. En este caso es teatro-danza, con lo cual es el soldado, se pasa la hora entera encima del escenario sin parar de expresar con su cuerpo todo aquello que se va narrando. Al ser danza y teatro, te ha obligado, entre comillas, a tirar de componente de la duda teatro y de componente de la alibitum danza contemporánea. Efectivamente. Yo llevo la parte de lo que es el teatro, la duda teatro, y de ahí va a ser Nazo Pérez de Andrade, que hace el de Diablo, y Julio Béjar, que es el narrador, un gran actor. Y luego, por parte de alibitum, tenemos a José Fernández, que es el protagonista, es el soldado, y a Ana Cortázar, que es la bailarina que hace de la princesa, que es la parte femenina, donde él, por fin, después de vagar por toda la tierra y hacerse rico y darse cuenta que es muy rico, pero que en realidad luego no tiene nada, que echa de menos las cosas sencillas que tiene todo el mundo, excepto él. Encuentra a la princesa, consigue casarse, y ya que están felices y que están a gusto, pues la tentación es como Eva. Vuelve otra vez la tentación, ya habían vencido al diablo, a esa sombra que siempre la ha perseguido en su caminar, y la princesa le dice, ¿por qué no? Cuéntame de ti, cuéntame de dónde. Pues yo soy de un pueblo que ya ni me acuerdo del camino. Bueno, pues ¿por qué no vamos? No, está prohibido, no podemos salir de aquí, porque ya el diablo ha dicho que caerás enferma. No importa, no se va a enterar nadie. Y allí que va, y ahí que vuelve a caer. Y le roba otra vez el violín, porque el violín en esta hora es el símbolo de su alma. Paco, un verdadero lujo el poder contar con la dirección musical con Juanjo Navarro, ¿no? Hombre, totalmente. Es un pedazo de director, a parte de un gran amigo, y sí, está dirigiendo a su grupo perfectamente. Estamos muy contentos con todo lo que es la parte musical, y ya te digo, él se encarga de toda la parte musical, y yo estoy encargado de toda la parte escénica. Dos cuestiones y terminamos. Ya tuviste oportunidad de representarla en Málaga, y creo que es un verdadero éxito. Sí, la verdad que fue todo un éxito. Nos quedamos gratamente sorprendidos y encantados. Allí fue con músicos de la Filarmónica de la Universidad de Málaga, porque ellos lo tenían montado previamente solo como concierto musical, y se enteraron de que yo lo estaba montando aquí escénicamente, contactaron y fuimos allí. Ya estaba programado, por eso ha sido de estar allí, porque fue una cosa que surgió así de prisa y corriendo, y nos sirvió para tomarle el pulso al público con el espectáculo. También cierto que la gente iba solo y exclusivamente a oír un concierto de música clásica, y se encontraron con el regalo de toda la ilustración, tanto escénica de baile como narrativa del cuento, con lo cual fue un regalo y fue fantástico. Así que veremos a ver qué pasa aquí en Almería. Paco, si de algo podemos presumir de la gran cantidad de personas que ven nuestro programa, a ellas, ¿qué puedes decirles? ¿Qué van a ver el domingo para, de alguna forma, animarles a que vayan a...? Pues todo esto que estoy contando. Van a ver un grupo de músicos y de actores muy profesionales, con mucha calidad y muy buen nivel, y van a ver un espectáculo diferente, donde la música tiene un concierto de música clásica, con todos sus aditamentos, al igual que toda la forma de narrar este cuento a base de expresión corporal, de danza y de movimiento, que es muy interesante, tanto para... por eso se llama Concierto Familiar, está programado, porque es interesante también para los niños. Y luego todo el mensaje que he comentado en este momento convulso y de crisis, está muy bien que seamos todos conscientes de valorar y disfrutar a veces con lo que tenemos, que creemos que no tenemos nada, y tenemos mucho, tenemos muchísimo, tenemos tanto, y a veces no da cuenta, estamos sufriendo por lo que nos falta, o por lo que nos pueden quitar, y sin embargo luego igual no disfrutamos de la cantidad de cosas que tenemos. Paco, muchísimas gracias. A ti, Juan. Y perdonad que os hayamos interrumpido. Encantados y para siempre aquí estamos, para vosotros. Gracias. Pues Joaquín, como decíamos, la historia del soldado el próximo domingo, día 3 de junio, a las 12 del mediodía, y hoy nos hemos colado aquí para vivir un poquito lo que es precisamente el ensayo de esta obra.